Siempre pendientes, cuando tenemos la oportunidad de viajar, estuvimos en la Amazonía y pues ahí en un encuentro de jóvenes en Lago Agrio y en el que estuvieron gente, también saludos a los compañeros jóvenes de la CONFENIAE que muy gentilmente llegaron, también saludamos y sabemos que nos están siguiendo también ahí en diferentes comunidades de la Amazonía, así que les enviamos nuestros abrazos fraternos y por supuesto pues ahí viendo cómo podemos ir no solamente solidarizándonos sino también ya mirando estrategias, que es importante todas las cosas que están sucediendo allá y dentro de las cosas, las acciones que están proponiendo frente a todos estos mecheros y todo lo que desde a nivel, un ámbito del Estado tendría que ser la obligación de cuidarnos resulta que nos toca estar ahí como ciudadanía, como organizaciones sociales entonces viendo cómo lograr que baje esos efectos de contaminación tanto con el tema de los mecheros, también como de los ríos a tal punto en donde dicen la minería es catastrófica los ríos uno quiere irse a nadar y le dicen vea, allá ya mejor no vaya porque está súper contaminado por la minería entonces eso hay que también estar atentos y por supuesto les mandamos abrazos fraternos a todos los chicos, chicas que también están atentos y atentas de cada semana pues que estamos nosotros ahí también dando nuestro granito de arena importante lo que dices Marce, pensar en este tema del agua este recurso, este ser vivo que nos acompaña y que alimenta el planeta empezamos haciendo los saluditos correspondientes a las radios que tan gentilmente retransmiten el programa de La Minga por la Pachamama Radio La Tacunga en Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfeial en Pichincha Radio Runacunapag en Bolívar Radio Ideal Tena en El Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Guamote en Chimborazo Radio Intag en Inbabura Y por supuesto por el canal YouTube de Corape Digital TV Por favor si usted tiene un mensaje de texto, si usted quiere compartir con nosotros alguna experiencia algo que usted esté haciendo o que su familia o que su comunidad esté haciendo para hacer esta Minga por la Pachamama pues puede comunicarse a través de mensajes en el Facebook en arroba Minga por la Pachamama y en el Twitter arroba Minga por la Pachamama y por supuesto también abrazos fraternos a quienes están en los controles Máster ahí vemos a Felipe Mosquera que está hecho a pulpo y por supuesto garantizando que junto con el equipo de la Corape podamos tener estas transmisiones y Karina Torres que le vemos ahí con la gota fría está ahí también atenta para que todo este audio también esté de lo mejor así que abrazos fraternos a todo el equipo de la Corape Así es y hoy día vamos a conversar de el suelo no Del suelo y de la salud Del suelo, la salud del suelo Así es ¿Será que el suelo está enfermo? ¿Será que hay salud? ¿Será que? ¿Será que? ¿Será que le falta vitaminas? ¿Será que necesita algún tratamiento adicional en estas épocas en donde vamos viendo que ni uno mismo puede estar sano? ¿Qué será lo que le está pasando al suelo? Así que amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad Voces de la Pachamama Voces de la Pachamama Desde el Yaupapacha, desde el tiempo delante Los apoya Desde corazones de mi propio amor Dios dejó todo formado para que el hombre viviera Lo dejó bien abrigado Voces de la Pachamama Y bueno, entonces, estábamos conversándonos sobre este tema de la salud del suelo El suelo está saludable, el suelo está un poquito enfermo Y para eso tenemos un invitado el día de hoy Muy buenos días, con quien tenemos el gusto Buenos días, compañeros y compañeras que nos escuchan en los diferentes lugares del Ecuador Gracias a la invitación, a Eli y a Marcy Mi nombre es Gabriel Sáenz Lituma Soy investigador justamente en este tema de salud del suelo Salud del suelo ¿Y cómo es que llegó la salud del suelo a tu vida? Bueno, para empezar, yo soy biólogo Entonces estudio todo lo que está vivo Y lo que no, porque nos interesa saber cómo interactúa mucho con eso Entonces, desde allí nosotros ya partimos con una inquietud, ¿no es cierto? La salud del suelo ¿Qué es en lo que pensamos cuando hablamos sobre salud del suelo? El suelo es un ente vivo Porque la salud, por definición, puede solo ser una condición de algo que está vivo Solamente algo que está vivo y tiene un equilibrio Puede tener un desequilibrio y por lo tanto una enfermedad O sea que cuando ya te mueres ya no puedes estar Saludable Si estás muerto, no estás saludable, estás muerto Estás muerto, ya Exactamente Hay ausencia de vida Pero incluso en la ausencia de vida hay equilibrio Porque incluso dentro de nuestros cuerpos Esto puede sonar un poco siniestro Pero dentro de nuestros cuerpos hay vida que se alimenta de nosotros incluso después de nuestra propia vida La vida después de la vida existe y sigue y es constante en todo el ciclo del ecosistema Pero entonces cuando hablas de los seres vivos y los seres muertos No son muertos, sino más bien como los seres no vivos, los seres inertes Exactamente Entonces, por ejemplo, hablando sobre la salud del suelo Nosotros siempre hacemos una pregunta O yo hago una pregunta cuando estoy en este tipo de conversatorios ¿Qué del suelo es lo que puede estar saludable? Me imagino que las lombrices también se enferman Se enferman las lombrices, las plantas, ajá También se enferman los árboles Pero incluso hay unos huéspedes más pequeños, mucho, mucho, mucho más pequeños del suelo Que de hecho determinan en gran porcentaje su salud Son más pequeños que las lombrices, mucho más Los chanchitos Más pequeños inclusive Los ácaros Más pequeños Ácaros Ah, esos que también dicen que hay en las almohadas Ah, esos que se ven con la lupa Esos que se ven con la lupa Sí, y que de hecho en el suelo se ven como unas arañas diminutas, diminutas, diminutas Apenas visibles por los ojos Más pequeños Más pequeños Estoy hablando de los hongos y las bacterias Ah, los hongos Los hongos los que salen así con... Entonces, cuando nosotros pensamos en un hongo o en una bacteria Casi siempre pensamos en algo muy bueno o en algo muy malo Ajá Cuando pensamos en un hongo, pensamos en un alimento, ¿no es cierto? Pero quien haya tenido, por ejemplo, la mala experiencia de tener hongos en la piel Piensa en eso Y no piensa en un champiñón que nosotros podemos cocinar con alguna cosa Ajá Sino más bien en una enfermedad Entonces los hongos pueden ser muchas cosas diferentes Pero dentro del suelo cumplen un rol vital Igual que las bacterias O sea, los hongos y bacterias Y las bacterias igual, ¿no? Les pasa más o menos lo mismo porque también hay Si te comes una bacteria, algo que ha estado dañado Por ejemplo, tienes una enfermedad muy grave O si es que tienes una herida La urgencia de que la herida se cierre Es para que no entren a nuestro torrente bacterias Pero curiosamente, las bacterias que no queremos dejar entrar a nuestra sangre Nos alimentan y nos cuidan en nuestra piel Entonces, los hongos y las bacterias son microorganismos presentes en el suelo Que le brindan al suelo la capacidad de tener ciertas funciones A lo largo de la historia, gracias a ciertas corrientes de agricultura Hemos llegado a pensar que el suelo es solamente un medio A través del cual nosotros ponemos agua Ponemos nutrientes Y hago énfasis en esto Ponemos nutrientes porque vamos a ver después Porque eso es una práctica que ha sido terrible Para que llegue a la planta ¿No es cierto? El suelo es una cosa que no está viva Solamente es un medio mecánico Para que las raíces se puedan fijar Pero con el paso de los años pudimos descubrir Bueno, se fueron haciendo más estudios Sobre el suelo como un ente viviente Entonces es curioso pensar ¿No es cierto? En que la ciencia diga hoy por hoy que el suelo es un ente viviente Cuando tantas culturas dijeron ya Que la tierra es una madre que sostiene Justamente cuando se habla del suelo También sale esto que se habla de la tierra Entonces, es importante ir como teniendo claridades O diferenciar esto cuando uno dice La tierra o el suelo Exacto ¿Es un sinónimo o hay diferencias o cómo entenderlo ahí? Entonces, por ejemplo Ahora nosotros hacemos tres grandes diferencias Tierra con T mayúscula es nuestro planeta Ah, porque es el nombre Porque es la casa común La tierra Es la casa común Es nuestra nave A la que le estamos así Cosmos sideral A la que Exacto A la que nos estamos nosotros comportando como hongos infecciosos Más o menos Este, luego está el suelo Que es esa porción mineral y viviente Que es compleja Porque tiene muchos actores Que están llevando a cabo muchas funciones Y es dinámica Porque no es una foto Que está ahí quietita en el suelo Sino que va cambiando de funciones Va cambiando de estados Madura Es joven y es vieja también Y conforme madura ¿No es cierto? Es más estable Como uno cuando es joven Y quiere hacer un montón de locuras Y uno va creciendo Y se vuelve más maduro Tiene más perspectiva de la vida Y hace las cosas A veces, ¿no? Con más Con más centro De la misma forma El suelo conforme madura Con los años Puede llegar a tener unas funciones Mucho mejores para las plantas Y la vida en general Pero también se puede degradar Y eso vamos a ir después Y la tierra con T minúscula Es la tercera categoría A la cual nos referimos Cuando hablamos de esto ¿No es cierto? Que pisamos Y hace referencia A algo que es polvo Hace referencia A algo que no está vivo Sino simplemente Que es una porción mineral Que es normalmente reseca Y que se deshace Literalmente como polvo en las manos Ese es el punto En el que el suelo Ha muerto Y ya no existe O apenas existe vida en él Por lo tanto Las funciones La vida ¿No es cierto? El color El olor El sabor Incluso Va a cambiar Hasta ser algo completamente inerte O sea En realidad Hacemos una diferencia ¿No es cierto? El suelo Entendiendo como eso Que pisamos también Ajá Pero que tiene vida Exactamente O sea Que hay alguien Varios alguienes Más grandes Más chiquitos Más microscópicos Que viven La tierra con mayúscula Nuestro gran planeta tierra Y la tierra con minúscula Que es esta tierra Que ya se ha ido Así es O que no tenía O que no tiene vida O que no tiene vida ¡Wow! Exactamente Entonces, por ejemplo En ese sentido Nosotros podemos pensar En lo más grande Que es nuestra La tierra con T mayúscula Nuestro planeta Y hoy por hoy Desafortunadamente El 40% De la superficie Ustedes Tenemos que recordar Que nuestro planeta Es tres cuartas partes Agua Salada Y de esas tres cuartas partes De agua salada Bueno, de agua en general La mayor cantidad Del 90% Tal vez del 95% Es salada Solo el 5% Es agua dulce Es muy poco Lo que es agua dulce Un cuarto De nuestro planeta Es tierra Es superficie Que podemos pisar De esta Que podemos pisar El 40% Está degradada Es decir El 40% De esta superficie Ya no es suelo ¡Wow! Es casi la mitad Es casi la mitad La degradación De acuerdo a un reporte Reciente De la organización De la Oficina De las Naciones Unidas Para la Alimentación Y la Comida La FAO Dice que El 40% De la superficie De la tierra Se ha degradado Producto de la Acción Humana Producto de la Acción Humana Así es Y es eso También podemos ver Las grandes extensiones De la ciudad Podemos ver Todo lo que implica A nuestras actividades ¿No es cierto? La construcción De ciudades La disposición De tierras De agricultura Y ganadería Y todo lo que converge Dentro de nuestra Nuestro diario vivir ¿No es cierto? Carreteras Construcciones Centros urbanos Cambios De lo que eran Ecosistemas A lo que ahora son Por ejemplo Pasturas Para ganado O en general Ecosistemas Que se han perdido Y que no volvieron A ser los mismos Y también Un crecimiento Del desierto Porque si bien Es cierto Que el 40% Está degradado En realidad La gran parte Corresponde De la actividad De la actividad humana Pero hay una poca parte Que se ha degradado Por procesos Naturales Decimos entre comillas Sin embargo Nosotros también Hemos alterado Los procesos naturales Entonces tenemos Incidencia O responsabilidad Directa O indirecta Pero sigue siendo Responsabilidad humana Pero decías también Que hay como Una madurez Del suelo Es correcto ¿No es cierto? Entonces ¿Cómo es un suelo Joven? Por ejemplo Entonces Si pensamos En este escenario De mucha tierra Sobre nosotros Degradada Y pensamos En actividades Que podemos hacer Para recuperarla O pensamos En los ciclos naturales Cuando el suelo Queda descubierto De vegetación Ya Entonces El suelo Está en una etapa De sucesión Temprana Es decir Toda la vida La compleja vida Que había dentro Del suelo Por estar expuesta Directamente A los rayos del sol A la lluvia Al viento ¿No es cierto? Entonces muere Mucho de la vida muere O sea Dices cuando está descubierto Me imagino Donde había un bosque Y plaf Talamos el bosque Para sacar todos Para sembrar Para poner vacas Y se remueve todo ¿No es cierto? Y se remueve todo Y queda así Peladito 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 Cuando uno va En algunos lugares Vas viendo unas montañas Así llenas De hierbitas Y dices Ah que bonito pasto Y uno le romantiza ¿No? Y todo lo ves verde De pasto Claro Eso es un problema Y eso puede llegar A ser un problema Puede llegar a ser un problema Sí exactamente Entonces El suelo Tiene mucha vida Muy compleja ¿No es cierto? Y conforme Se reduce ¿No es cierto? La diversidad De seres vivos Que hay en el suelo Sobre y debajo de él Entonces El suelo Vuelve a una etapa De sucesión temprana Es decir Se le puede considerar Muy joven Porque yo eso Me imagino que es también Porque es joven Porque así inició Exactamente Entonces Para pensar En cómo Inició el suelo Nosotros tenemos que hacer El ejercicio Muy imaginativo De pensar Cómo era el planeta En sus orígenes O sea Hace muchos Miles, miles, miles De años Millones de años Exactamente Hace millones Aproximadamente 4.5 4.500 millones de años O sea ¿Qué sería Que estaba pasando ahí? Me imagino ¿Agua? ¿Ya había agua? Exactamente Ya había agua Pero no había oxígeno Lo primero que había Eran bacterias Las bacterias Tenían la capacidad De solubilizar Las rocas Es decir De disolver La roca Que formó Nuestro planeta Que al principio Era una roca incandescente ¿No es cierto? O sea Fuego así Fuego y agua Que también empezó A condensarse Y las bacterias Que fueron los primeros seres Vivientes Sobre el planeta Empezaron a destruir Estas rocas Para alimentarse Porque es lo único Que había O sea Comían roca Comían rocas Exacto Entonces comían Y morían Comían y morían Comían y morían Y poco a poco Este ciclo de comer y morir Empezó a formar Una capa orgánica Sobre la roca ¿No es cierto? Y eso es lo que era En un inicio El suelo Una serie de materia orgánica ¿No es cierto? No viva Y pero también viva Con unos componentes Parte mineral Parte Vida ¿No es cierto? Parte bacteria Y conforme pasaron Muchos millones de años más Entonces eso pasó a ser También hongos Y también plantas Y también muchos otros seres Entonces cuando nosotros Removemos ¿No es cierto? La cobertura que existe En un suelo Ese suelo vuelve Más o menos A esas condiciones Muy poca vida Muy poca vida Completamente descubierto Y sin nada Y por eso es un O sea Por eso se piensa Que ahí es como Un suelo joven Porque está recién Empezando A tener vida Exactamente Pero nunca podemos decir Que es un suelo ¿No es cierto? Funcional en el suelo Depende de las plantas Vean nomás Entonces Tenemos un suelo Temprano De inicio Pensando Que en la actualidad Tiene como una memoria Si es que ha sido erosionado Le queda algo de memoria De lo que fue Ajá ¿No es cierto? Exactamente Pero es posible Y porque estamos hablando De la salud del suelo Más bien Ajá Entonces Cuando tenemos un suelo Temprano Está con una buena salud ¿Cómo pensar ese tema De la salud Ahí en ese suelo temprano? Sí Entonces tú dijiste Una palabra clave Para poder hilar ¿No es cierto? Todas estas reflexiones Y es la erosión Entonces Cuando nosotros Clareamos ¿No es cierto? Decimos en términos vulgares Es decir Liberamos Todas las cosas Que hay sobre el suelo Para poder escoger nosotros Que crece en el suelo Que es prácticamente La agricultura O pastos para la ganadería Entonces El suelo Está en un momento Muy vulnerable A la erosión La lluvia Contrario a lo que nosotros Podemos pensar Es como que Ah que bueno Está lloviendo sobre el suelo ¿No es cierto? Entonces A veces lo hemos visto Como un símbolo de Ah que alivio Para el suelo Para las plantas Porque se va a mojar Pero las gotas Caen con mucha fuerza Imagínense ustedes Que una gota Imagínense que nosotros Somos una bacteria Una gota Sería del tamaño De un meteorito Es solo cuando te cae El granizo De los pisos Exactamente ¿No? Entonces sería algo Que cae Y nos manda Volando por los aires Quién sabe a dónde Entonces La lluvia Golpea el suelo Y cuando está desnudo Lo destruye Ah Las bacterias Producto de su actividad ¿No es cierto? Exudan Decimos a veces Es como que Generan una especie De goma Que pega el suelo Y le da estructura Ya Esta estructura Permite que las raíces Crezcan adecuadamente Y que haya intercambio De aire Nosotros podemos pensar Pero en el suelo ¿Quién necesita aire? El suelo no respira No es al revés ¿No? Que las plantas Producen aire Sí Claro, porque salen Las hojitas Exacto Pero las partes verdes Cualquiera de nosotros Puede sacar una planta De raíz Y ver que la raíz No es verde La raíz es más bien De otro color Porque necesita Ese color oscuro Y tiene una respiración Decimos Igual que cualquiera De los seres Que nosotros vemos respirar El suelo El suelo Las ranas Nosotros los humanos Respiramos Las raíces Exactamente Y las raíces Necesitan aire Ya Ellas sí respiran Por O sea Ellas inhalan Y exhalan Algo parecido Entonces A pesar de que Nosotros inhalamos Y exhalamos Cuando Nosotros inhalamos El aire entra A nuestros pulmones Y dentro de nuestros pulmones El oxígeno Viaja a nuestra sangre En el caso De las plantas De ellas No hacen esto Con las raíces Con las hojas Se puede decir Que sí Con las hojas Sí cogen El CO2 Y botan el oxígeno Exactamente En cambio Las raíces Necesitan que haya aire corriendo Porque ellas no pueden Inhalarlo Entonces Si no hay estructura En el suelo Si no hay microorganismos Activos Que generen esta estructura El suelo Colapsa De la misma forma En la que hemos visto Recientemente Por ejemplo Como las actividades De minería ilegal No es cierto Han generado socavones En la región De Saruma Es algo similar A lo que pasa En el suelo La falta de actividad Que sostiene No es cierto Una estructura Genera huecos inertes Que nadie está manteniendo Galerías Y colapsa Y se condensa Y se compacta Se compacta Y la compactación Del suelo Es uno de los principales Problemas agrícolas Generados Por La desnudez Del suelo Sumado a muchos Otros factores Como por ejemplo Un exceso En el arado Como por ejemplo Minimizar La cantidad De raíces Y ya vamos a hablar De por qué Las raíces Son importantes Para la estructura Del suelo Y también Porque En general El suelo Queda completamente Expuesto Cuando nosotros Estamos aquí Bajo el sol De las 12 del día Sin protector solares Sin gorra Sin un arbolito arriba Que nos cubra ¿Qué pasa con el sol? Nos da chicharra Claro Te quemas Te enfermas Y hay que hidratarse De uno Y se llega Pero Y si no tiene sombrerito Peor Nada Imagínense ustedes Que vamos a ir Un paso más adelante Tampoco tenemos ropa Ah no Ahí si estamos Entonces la cara Nos vamos a quemar Al cuello Estamos acostumbrados Pero por ejemplo Cuando estamos en la playa Y vamos por la emoción Al mar Camarón Exacto Un camarón Ahora imagínense Eso nos pasa en 6 horas ¿Qué pasa con los organismos vivientes Que están en el suelo Que están expuestos A 12 horas de sol Que es lo que tenemos aquí Y una radiación muy fuerte Por días Y días Y días Y días Se mueren Ellos van a morirse Se mueren Se mueren Exactamente Se mueren destruidos Porque la radiación ultravioleta Es muy fuerte Entonces Todos esos factores Generan que este suelo ¿No es cierto? Baje En sus funciones Que baje En su estructura Que baje En su diversidad Y por eso decimos Que está en un estado joven Porque está en un estado En el que No hay casi actividad Pero podría Entonces Allí En ese punto El suelo es muy susceptible A erosionarse Por lo tanto Una de las prácticas Más comunes Es justamente No llegar A que el suelo Esté completamente desnudo En cada ciclo ¿No es cierto? Hablando en términos De lo que es la agricultura Que todo el tiempo Deja el suelo así Desnudito Y súper limpio Y hasta Da gusto He conversado Con algunos compañeros Y compañeras Ver así que Nada más crece ahí Solo lo que yo quiero ¿No es cierto? O sea pensando por ejemplo En el maíz Y en el frejo Pensando por ejemplo En el maíz Y en el frejo O en las papas O en grandes cultivos Que nosotros podemos ver Caminando o recorriendo ¿No es cierto? En auto especialmente Caminando se van a demorar A lo largo de los Andes Ah claro Los brócolis Por ejemplo Los brócolis Y si ustedes van a la costa Grandes extensiones De algunos otros cultivos Que ustedes pueden ver Blancas he visto yo también Banano Banano Palma Exactamente Entonces ¿Por qué es importante Hablar sobre esto? Para empezar Vamos a regresar un poco A hablar acerca De qué es entonces La salud del suelo Ya hemos visto Qué es lo que destruye La salud del suelo Por lo tanto La salud del suelo Se entiende como La capacidad continua Del suelo De funcionar Como un ecosistema viviente Que contiene Y soporta Vida vegetal Y animal Ya o sea Quiere decir en realidad Que la salud del suelo Es A más salud del suelo Más seres vivientes Abajo y arriba Correcto Del suelo O sea Plantas Animales Gentes Y abajo Así mismo ¿No es cierto? Exactamente Raíces Y todos los bichos Que pueden existir Viviendo en el suelo Correcto Y estudios recientes Nos han indicado Que la salud del suelo Es en efecto La salud de todos Así La salud del suelo Es transversal A la salud De las plantas A la salud Del ganado Y por lo tanto A la salud De los seres humanos Porque Por ejemplo ¿Qué creen ustedes Que compartimos nosotros En común Con respecto A las plantas Y el ganado Y las bacterias? Cacerito Cacerita ¿Qué tendrán en común Las plantas El ganado Las bacterias Y el suelo Los humanos Los humanos El ganado El ganado Y las plantas Y las plantas En relación a las bacterias Ah En relación a las bacterias ¿Qué tendremos en común? Uno podría pensar Que todo Tiene bacterias ¿No es cierto? Sí Pero Hay algo un poco más allá Si bien es cierto Que las plantas Se alimentan Por muchas diferentes partes El principal órgano Que alimenta A las plantas De nutrientes De materia ¿No es cierto? Es la raíz A la raíz No Poniéndonos a ver Es la clase de biología De raíz De básica Tallo Hojas Flores Y frutos Correjamos nuevamente A la raíz Que está en la parte del suelo El ejemplo era Ponerle un vasito Con algodón Con algodón O no con tierra Me decían a mí Póngale tierrita Yo sabía coger tierra No cogía suelo Además Ahora Ahora Claro Cero ¿Por qué? ¿Por qué no crecía la planta? Y decías que usted me dijo tierra Exactamente Entonces no era mala suerte Tenía que haberle dicho suelo Suelo Y ahí siguió Pues muy bien En todo caso Ahí le ves a la raíz ¿No es cierto? En ese vaso Y vas viendo como Van creciendo unas raíces largas Ajá ¿No? Y ese es La parte Por la que se alimenta Exactamente O sea como que la boquita Exacto Por así decirlo Porque les ves así unas raíces O sea las raíces ¿No? Ahí están las boquitas O sea como Entonces Las raíces No es cierto Como les decía Las plantas se alimentan De muchos lugares Pero las raíces Es un punto estratégico No solo fija la planta Donde está Sino que a través de la raíz La planta absorbe nutrientes Y agua ¿Cómo? De la misma forma En la que absorbe el aire Por las células Por las células Entonces es un mecanismo Medio complejo Pero imagínense ustedes Una pared ¿No es cierto? Por la que pasan Algunas cosas Y otras no ¿Cuáles son las que pasan? ¿Y cuáles no? Depende del tamaño Entonces el agua Por ejemplo Puede llegar a hacerse Muy, muy pequeña Y pasa por ahí Los minerales Pueden llegar a ser Muy, muy pequeños Y pasar por ahí Claro Algunas bacterias Ya no pasan Porque son demasiado grandes Imagínense lo chiquitas Que son estos huequitos Entonces son como bocas ¿No es cierto? Como muchas millones de bocas Hay chiquitas Pero Quédense con esto La parte donde más bacterias hay En una planta Es en las raíces En las raíces Correcto Ahí hay más bacterias Ahí hay más concentración De bacterias Y escribiese más bacterias Porque también el error Que se A veces uno Le ahogaste a la planta ¿No? Cuando dice Voy a ponerle agüita ¿Cuántas veces al día? Claro Una vez al día Y me dicen No le pongas una vez al día Porque les vas a ahogar Es demasiado ¿No? Y entonces es como Uno va entendiéndole a la planta ¿No? Es mitos también ¿No? Porque a veces como que Yo creo que también Estamos romantizando mucho Esto de la vegetación Esto de lo verde Pero No le vemos Como funciona Efectivamente Este ser ¿No? Sí Necesitamos bacterias Entonces Así es Entonces Solamente para seguir con esto Las vacas Por ejemplo Ah cierto Que era que tenemos en común Exactamente Tienen cuatro estómagos Y solo comen pasto Así es cierto Son mamíferos Herbívoros Que tienen la capacidad Única Única De solo vivir de plantas Porque la mayor cantidad De los mamíferos Que vivimos sobre la tierra Necesitamos comer Animales y plantas Claro Tener una dieta Omnívora Omnívora ¿Qué será Que hay dentro de esos cuatro estómagos De las vacas Que les permite De hecho Digerir solo plantas Ah No pues adentro deben estar bacterias Bacterias Y de las buenas Y de las buenas Además diferentes ¿No es cierto? Además diferentes En cada uno de sus estómagos Eh Sí De hecho en cada uno de sus estómagos Pero medios similares De entre sí Y entre todas las vacas En general Entonces Tanto en las raíces Como en las vacas Los principales órganos de digestión Están acompañados por Bacterias Y finalmente Ya Los seres humanos Tenemos Tres Por diez a la trece Células Tenemos Son muchas Ahí sí ya Son Ajá Miles de miles de millones Se dice son Tres Treinta Trillones De bacterias De células Ajá Nuestro cuerpo Solo un trillón No más imagínense Ya es imposible Ajá Exacto Y tenemos Treinta y nueve Trillones De bacterias Virus Y hongos Viviendo dentro De nuestro interior Ajá En nuestra boca En nuestros ojos Dentro de nuestros pulmones Pero sobre todas las cosas ¿Dónde creen ustedes Que está la mayor cantidad De bacterias En nuestro sistema digestivo? Oiga y entonces Algunitas personas Yo conozco Que no les gustan Las bacterias Claro Esos treinta Trillones Dicen muchas bacterias Me Qué miedo Qué miedo Hay que bajarle A por lo menos Me voy a ir a tomar Un desinfectante Claro Un antibiótico Un antibiótico Un antibiótico Con cloro Ahí Dices oye No hagas eso Porque Exactamente Exactamente Entonces Las bacterias Y los hongos Cumplen un rol vital En facilitar La alimentación De los seres vivos Sobre la tierra De todos Todos O sea Animales Plantas Humanos Hongos y bacterias Permiten que nosotros Podamos digerir Ciertos compuestos Que serían indigeribles Si estuviéramos solitos En el mundo Ya Wow La semana pasada Hablábamos con la Con la Ali Y decía Y decíamos Con el tema De la basura acera Y el compostaje Y hablábamos De El ciclo De la vida Y el ciclo Del alimento Y como Lo que es alimento Para nosotros Puede ser Excremento De otro De otro ser Así es Y ese era como El ciclo No ve Concretamente La vitamina K La vitamina K No podemos Nosotros generarla Solos La vitamina K Se genera Por la Escherichia coli Una bacteria Que está En nuestras heces Que La vitamina K Con dos K La vitamina Doble K Entonces La vitamina Doble K Está Mediada Por esta bacteria Que está en nuestro Testestino grueso Pero no le echerichia coli No es así como mala Causa 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 Enfermedades ¿No es cierto? Cuando no está en su lugar Cuando no está en su lugar Y cuando no está en su lugar ¿A qué se debe? Piense usted compañero Entonces Cuando usted consume alimentos Preparados por una persona Que no ha tenido una higiene adecuada En sus manos Que no se lavó bien las manos Exactamente Entonces En esos alimentos Usted va a encontrar Bacterias entéricas Le decimos Es decir Bacterias del tracto Entérico Ajá Y hay un riesgo Porque la bacteria Está fuera de su lugar Cuando nosotros Nos cortamos ¿No es cierto? Si es que Llegan a entrar Muchas bacterias Que viven en nuestra piel Y en nuestra saliva Como el Staphylococcus aureus Por ejemplo Podemos llegar a tener Una infección terrible Sin embargo ¿Nosotros qué hacemos? Instintivamente Nos lamemos las heridas A veces ¿No es cierto? Y hay el dicho Hasta uno mismo Le ve al guagua ahí Ven, ven, te Babita, babita Exactamente ¿Por qué? Porque todo está en equilibrio En nuestro cuerpo Nuestra saliva Tiene anticuerpos Antibióticos naturales Que mantienen Esas poblaciones A raya Para que cumplan Su función De protegernos Y ayudarnos A digerir Pero que no nos maten Entonces Y ahí estamos hablando De la salud Y que tiene que ver Con este equilibrio O sea que Exactamente O sea que no es que La bacteria es mala Ni es buena Sino que Está en equilibrio O está en su lugar Está en su sitio O está fuera de lugar Entonces eso es lo que Tenemos en común Las plantas Las vacas Las vacas Los mamíferos Y el suelo No, no Y nosotros También mamíferos Pero también el suelo Pero también los insectos Pero también cualquier Organismo viviente Que ustedes puedan pensar Es un autobús De dos pisos O de más Lleno de bacterias Wow Wow Que facilitan Su vida Que permiten su vida O sea que permiten La vida de los seres humanos De los seres humanos De los ácaros De las arañas De los sapos De lo que sea Cuando uno está mal De la barriguita Algo le pasó Y tuvo toda una semana O dos semanas Así bien difíciles Y dice Bueno ya Necesita recuperarse Un poquito Necesita Un poco de bichos Saben decir Y ahí nos mandaban Vayas entonces A comerse una Tipa mishki Cierto Exactamente Entonces Era como parte De los saberes Exacto Entonces antes Por ejemplo Yo les iba a compartir Eso pero no estaba seguro Porque es una experiencia Meio desagradable Pero recientemente Uno de estos Uno de estos organismos Se salió de su lugar Y yo me comí Alguna cosa No es cierto Y entonces Lo que es Es un rotavirus Si ustedes han tenido Contacto con Sobre todo con niños En edad escolar Ustedes seguro saben Lo que es un rotavirus Compañeros y compañeras No es cierto Y seguramente Ahora que está Como una especie de Pandemia De pandemia Muchos vecinos Muchas vecinas Muchos caseritos Y caseritas Que han estado Pues muchas horas Sentados Ahí nos comprenderán De que estamos hablando Exactamente Exactamente Entonces Causan principalmente Vómito, diarrea Fiebre No es cierto Y una infección leve Que puede escalar A algo grave Si tú tienes Tu sistema inmune Comprometido Entonces bueno Yo tuve todas las anteriores No vamos a entrar En detalles sobre eso Pero lo primero Que yo tuve que hacer Cuando ya pude Levantarme un poco De la cama Y no volver a desmayarme Era tomar Justamente Probióticos Probióticos Ajá Alimentos probióticos O probióticos directamente Porque también Ya encuentras ¿No? También en la farmacia Exactamente Entonces a la farmacia Directo El que más tenga Yo en cambio Me fui ahí Al Dorado Ahí una seña De la tipa mista A la señito Señito por favor Me hace el favor Mi tratamiento Y bueno En mi caso ¿No? Claro Porque hay casos Hay casos y casos Exactamente Así como hay Tantos cuerpos tan diversos ¿No es cierto? Y también rotavirus Y rotavirus Exactamente Cargas de virus ¿No es cierto? Entonces ¿Qué es lo que hacemos Con eso? Repoblamos Nuestro intestino Porque por todos Los anteriores síntomas Que les comenté Eso queda Es como el suelo Como el suelo Desnudo Y no podemos digerir nada Yo Mi apetito Se encogió Mi estómago Se encogió Yo tenía que tomar Enzimas digestivas Para comer una porción Chiquita de algo Wow Y ahí me di Yo estaba bien malito Pero ahí me di cuenta Para mí Fue súper interesante Sentirme como ese suelo ¿No es cierto? Más o menos Acercándote Ya no era suelo Sino ya una roca Ya era una cangagua No era tierra Mi intestino era cangagua Ya no crecía nada Y no había nada No alimentaba a nadie Ni a mí Nada Pero fue interesante Experimentar eso ¿No? Como la falta La ausencia De microorganismos Y de las condiciones Para que ellos vivan Afecta mi salud Y afecta la salud De todo a mi alrededor Porque yo no desempeñaba Mis tareas bien Yo no pude hacer nada Más que no sé Estar en cama Tres días Mucha gente Estuvo preocupada por mí Yo tenía riesgo De contagiar a otros A otras personas Entonces Ahora me puedo reír de eso Pero en ese momento Sentía que me iba a morir Y era grave Y era grave Porque todo el mundo se preocupa Cuando ya uno le da un apetito Y ya dices Ah, ya está llegando Ya vuelve nuevamente Exactamente Entonces decimos Ah, ahora imagínense ustedes El 40% De la superficie De nuestro suelo Sintiéndose Al borde de la muerte Y en esa situación Estamos subiendo O estable O bajando Estamos empeorando Como estamos haciendo Las cosas Bueno, no nosotros Porque además Es por el tema De también Hay un sistema De codicia Que también está impulsando Sí Y podemos pensar Que no depende Tanto de nosotros Pero cada decisión Que nosotros tomamos Como consumidores Genera una huella Entonces vecino Vecino Usted Que le gusta Las compras Usted que le gusta Hacer las compras Que le gusta Hacer responsable Cuando decimos Que somos responsables Y no lleva Su fundita Por ejemplo Ni su canastito Y todo pide Enfundado Ya Por ejemplo Alerta O sobre todo Preguntar A veces nosotros Tenemos Esa cultura De no ser tan Preguntones De aquí De aceptar De no ser tan Metidos De no ser Irrespetuosos Respecto a la gente Pero nada Tiene de mal A preguntar Disculpe ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene Este producto? ¿De dónde viene Esta manzana? ¿De dónde viene Esto de acá? ¿De dónde viene Esto de acá? Yo estuve Conversando con Los compañeros Saludos a los estudiantes De nutrición Unos estudiantes De nutrición Estaban en niveles Ya a punto De graduarse Y claro La gente de nutrición Que experta En todo el tema De la alimentación Les dije Bueno entonces Cuando ustedes Llegan Sus pacientitos ¿No? ¿Qué les recomiendan? Alimentos saludables Ah muy bien Con muy buenos Nutricionistas Pero ¿A dónde Les recomiendan Hacer las compras? Al superman Y le digo Oiga compañero ¿Y usted dónde Hace las compras? Y se quedan así ¿No? Entonces hablaban De la tienda Hablaban Y entonces Trajeron Productos frescos ¿De dónde viene Ese producto? Les preguntaba Oiga Y de lo que Si me llamó La atención Es que El curso Estaría Unas 50 gentes Estarían ahí Nadie sabía De dónde Venía Exactamente Y anteriormente Yo mencioné El supermax Simplemente Como un ejemplo No tengo nada En contra de La cadena De supermercados Pero Pero si es importante Llamar A la conciencia Crítica ¿No es cierto? Es llamar A hacer preguntas Nosotros vemos Todo dispuesto Ahí perfectamente En una estantería Pero no nos preguntamos Bueno Y esto Porque esta manzana Tuvo que venir De algún lado ¿No es cierto? Esta carne Tuvo que venir De algún lado Este paquete De fideos Vino de algún lado Las cosas No son Lo que son Compañeros Compañeras Las cosas Que llegan A ustedes Han tenido Un proceso Pero antes Fueron materia prima Y esa materia prima ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que fue Antes de que me llegue En el empaque Tan bonito ¿No es cierto? Esa es una de las primeras Cosas que yo invito A la gente A preguntarse Cuando hablamos En temas De la salud Del suelo Ya nos adentramos No solamente A ver Ya esa parte Que ese 40% Que está Crónico Enfermo Sino que además Es ya la acción Del suelo En el que nosotros Hacemos el acto Cuando decimos Vamos a comer Vamos a alimentarnos Entonces esa es una De las preguntas Que sería interesante Siempre ponerlas ¿No? Aprender a esa pregunta A ponerla A decir ¿De dónde viene ese producto? Porque si no sabemos Pues nos invita también A buscar Exactamente Más que de juicio De decir Exacto Que nos invite a buscar Que nos digan Bueno ¿De dónde viene? Correcto Linda, linda Además de esa experiencia De ir a buscar Y conocer Y averiguar De dónde viene Ese producto A veces unas sorpresas Maravillosas A veces unos dolores De cabeza Pero en realidad Una linda experiencia Para que los amigos Las amigas Se pregunten ¿No? De dónde vienen Los alimentos Y comiencen a investigar Correcto Porque yo les voy a decir Yo uso derivados De petróleo Yo utilizo Yo consumo En grandes cadenas De supermercado Yo a veces También transgredo En ciertas formas ¿No es cierto? Las cosas Pero gracias A algunas Cosas internas mías Mi interés Por ejemplo En la conservación Del planeta He pasado A hacerme estas preguntas Porque claro Yo como biólogo Estudiaba principalmente Los páramos Mi interés Era generar Evidencia científica Que dijera Que los páramos Están en peligro ¿Para qué los conserven? Entonces Yendo ¿No es cierto? A comunidades A compartir Los productos De mis investigaciones Yo me daba cuenta Que ellos también Estaban preocupados Por los páramos Pero no se trata De que la gente Lo hace Porque quiere destruir La gente lo hace Porque muchas veces Le falta El conocimiento De causa De ciertas cosas Y no digo El conocimiento De cómo deberían Hacer las cosas Porque eso también Es un enfoque peligroso Pensar que nosotros Como occidentales Científicos Tenemos la razón Por encima de alguien Que ha vivido Generaciones y generaciones Y generaciones Y generaciones Pegado al ecosistema Utilizándolo ¿No es cierto? Sin necesariamente Degradarlo Quizás sabe Algo más De lo que yo puedo saber Gracias a mis estudios O cosas así Y en ese escenario También Se van También Abordando Conceptos Términos Que a veces Pareciera que se Se entiende Pero yo siento Que más bien Nos confunden ¿No? Ajá Esto por ejemplo Que se habla De la sostenibilidad Del ecosistema ¿No? La mitigación De lo frente El cambio Climático ¿No? Y es como que son términos Que a veces Se usan por separado O en foros ¿No? Por ejemplo En este momento En Quito Tenemos aquí Un encuentro internacional De sostenibilidad ¿No? Y es interesante Como también se habla Ahí del green Washing ¿No? O sea que vas viendo Que muchas empresas En su práctica No tienen interés Absolutamente En mejorar las condiciones Pero están como Abanderándose ¿No? De estos Con estos términos Entonces vamos a hacer Ahora el ejercicio De vincular Muchas cosas Vamos a hacer Un juego Entonces partiendo Justamente de la sostenibilidad Por definición La sostenibilidad Es El curso O el desarrollo De las actividades Humanas De tal forma Que permita Sostener O incrementar La actividad A futuras generaciones La sostenibilidad Está pensada En el futuro Porque yo No voy a ver Con estos ojos Como el fruto De la sostenibilidad Lo van a ver Tal vez mis hijos O mis nietos O mis bisnietos ¿No es cierto? Que ellos son los que van a tener Que lidiar con un planeta En llamas O con las condiciones Decentes Para poder Seguir viviendo ¿No es cierto? Entonces la sostenibilidad Habla acerca De la posibilidad De que el planeta Sostenga sus funciones Y de que los humanos Sostengan su vida Sobre él Para esto Seguimos hablando Sobre la salud del suelo Es la capacidad Del suelo De sostener La posibilidad De brindar vida ¿No es cierto? Sobre la tierra Entonces hablamos Sobre la sostenibilidad De los ecosistemas Esa es Una de las Juegos de palabras Más ridículos Que existen Ya Y yo tengo una maestría En sostenibilidad Y desarrollo Créanme Me pasé dos años De mi vida Estudiando en tres Diferentes países Para poder entender Que es esto Y me di cuenta De que es una ridiculez Porque el ecosistema No necesita ser sostenido El ecosistema Evolucionado Por millones de años No necesita de nada De que lo sostenga Solo que le dejen en paz Somos nosotros Que le dejemos en paz Exacto Somos nosotros Los que tenemos que encontrar La forma De no destruir todo Tal vez lo que tú dijiste ¿No? Ser responsables De qué es De nuestras acciones ¿Qué causas Tienen luego? Exactamente Exactamente ¿Qué es lo que Causa a futuro Nuestra actividad? Entonces ahí Yo les cuento Muy brevemente Toda la época Del desarrollo Después de la segunda guerra mundial Lo que hizo fue Impulsar el crecimiento económico Porque todos los países Estaban en la masa ¿No es cierto? Necesitábamos ir Exacto Necesitábamos ir Hacia arriba Exacto Pero se metió debajo De la alfombra Que Europa Generó una campaña De expansionismo a África Y se robó Todo lo que pudo Muchas naciones De imperios de Europa Son lo que son No porque son más desarrollados O porque fueron elegidos O porque son una raza superior Blablabla No No porque Se apropiaron De los recursos De muchas naciones En un momento de la vida Y lo acumularon Lo acumularon tanto Que hubieron Muchas pugnas por poder Y luego Pa Primera guerra mundial Luego ya Medio que se estabiliza Luego otra vez Pugnas por poder Pa Segunda guerra mundial Ahí en ese sitio Donde estaba concentrada Toda la riqueza Del planeta De América De África De algunos lugares De Asia ¿No es cierto? Wow Entonces Dicen en la segunda guerra mundial No ya ya Seamos todos amigos Ya no más guerras Y ahora Desarrollémonos todos De tal forma que Los más desarrollados Apoyemos a los pequeños Porque bueno Necesitan ayuda ¿No es cierto? Pero En esencia Y ese Funda el modelo De la cooperación internacional ¿No es cierto? Y del desarrollo Entonces pasamos a hablar De guerras A suelo De suelo a guerras ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque todo está ligado Entonces Después de esto Uno de los ejes ¿No es cierto? De estas actividades De desarrollo Fue la agroindustria Que con ciertas prácticas ¿No es cierto? Dice Así es como debemos Hacer agricultura Para poder crecer Económicamente Porque tenemos que crecer Momento 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 ¿Pero la agricultura Resulta que comienzan A degradar ¿No es cierto? Y comienzan a moverse Y dicen Chuta esta tierra No ha valido Vamos a otro lado Esta tierra Ya no vale tampoco Vamos a otro lado Esta tierra tampoco vale ¿Qué? ¿Qué desastre? ¿Qué desastre de tierra? Carajo Perdón con los radioescuchas Entonces Esta naturaleza está mal hecha Esta vaina Hombre Que no pueden hacer Una cosa bien Entonces Así se sigue expandiendo ¿No es cierto? Grandes extensiones Y deja las otras Tiradas de chapedazos Y ahí queda El 40% De superficie No Porque también Es producto Del crecimiento De la ciudad Ah ya Entonces Nosotros decimos ¿Qué vamos a estar Aquí viviendo En el monte Como salvajes? Hay que vivir En un lugar Medio decente Entonces Vamos a pavimentar Aquí Para construir una casa Y no mancharnos Los zapatos Porque somos una ciudad No podemos estar A merced de la naturaleza Los graneros de Quito Por ejemplo Este gran granero El cantón Rumiñahui Por ejemplo Que se reconoce Como granero de Quito Que ya El granero Ya le ves Ya más urbanizaciones Cada vez hay más Publicidades De se vende lote Para urbanización De se vende Adelante pago en su casa ¿No es cierto? Entonces Nuestra expansión Como especie También demanda Cierto espacio Entonces Ahora Hoy por hoy Estamos en una situación En la que La agricultura Como la hemos Hemos llevado hasta ahora ¿No es cierto? Ha degenerado los suelos Degenera la vida Lo sabemos Hay mucho estudio Hay mucha ciencia Detrás de esto Sin embargo Se sigue haciendo así Y no hay más espacio A donde irse Porque aquí estamos Hola Los vecinos y vecinas Ya viviendo Aquí ya no hay como ser Agricultura Porque el suelo Está sellado Tapado Tapado Cubierto Cubierto Entonces Esto vamos a regresar Cuando hablemos de mitigación Del cambio climático Pero Entonces Ahí hablamos acerca De ya Una serie de prácticas Entonces Bueno Todo esto desencadena ¿No es cierto? Un movimiento social Que habla acerca De la reivindicación De la gente Que vive en el campo De acceso a justicia A derechos De acceso a libertades ¿No es cierto? Y a ciertas Obligaciones estatales Que sean cumplidas Para este sector De la gente Que ya no se ponga El dinero al frente Sino el bienestar De la gente Entonces Listo Comienza a ponerse El bienestar De la gente Pero hay algo Que sigue Dejado de lado Está el bienestar Del bolsillo Está la lucha Por el bienestar De la gente Porque ni siquiera Se ha alcanzado Pero seguimos Dejando de lado El bienestar Del suelo Y si no hay salud En el suelo No hay salud En ningún lado Ni en las personas Ni en los animales Ni en el planeta Porque esos microorganismos Que deberían estar ahí Felices, nutridos ¿No es cierto? Y luego En nuestras panzas Felices nutriéndonos No están No están Y se reducen A pasos agigantados Entonces Por eso La salud del suelo Está muy íntimamente Ligada con ciertos Principios ¿No es cierto? Que llaman A la gente Que utiliza el suelo A incorporar Son concretamente cuatro Maximizar La cantidad De raíces vivas Sobre este suelo Minimizar La cantidad De disturbios Que pueden hacerse Sobre el suelo Como por ejemplo Un arado intensivo Y profundo Maximizar La cobertura Del suelo Que así como Hay raíces vivas Debajo Hayan plantas vivas Arriba Que no esté desnudo Completo Y por último Maximizar La biodiversidad Quizás Compañero La compañera No pueda irse al bosque A recoger Cada bicho Cada bacteria Cada cosa Pero si puede hacer una cosa No matarlos Dejarles que sigan Con plaguicidas Con pesticidas Con estos sidas ¿No es cierto? Con estos agentes químicos Cenobióticos Es decir Creados por el ser humano Que no existen en la naturaleza Por sí Para cumplir una función Matar Normalmente Controlar Se le dice ¿No es cierto? Porque matar suena feo Pero es matar Matar plantas Matar hongos Matar Ta 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 Todas esas cosas Que se han vuelto enemigas De la naturaleza Del ser humano Porque están En desequilibrio Porque les consideran Además así ¿No? Y en ese sentido ¿No? Que ya vamos mirando Como a través de Este conocimiento ¿No? Ciencia Geopolítica Y tomadores de decisiones ¿No? Hábitos personales también Pero al final Llega un punto En donde hay una desinformación Grandísima Exacto Que le rebasa Al 40% ¿No? La desinformación Creo que ahí va Mucho más elevada Que por eso Es que no comprendemos Porque es importante La salud del suelo Exactamente Entonces Grandes empresas ¿No es cierto? Son las encargadas De alimentar al mundo Entre comillas Se dicen ¿No? Se dicen Exactamente Invierten enormes millones De dinero De dólares Porque mueven Mucho, mucho, mucho Poder Económico ¿No es cierto? Y territorial Pero Al final del día Si nosotros rastreamos ¿Cuánto de eso Se convierte Que se yo En materias primas Para que yo haga Mis alimentos Y cuánto de eso Se convierte En alimentos Ultraprocesados ¿No es cierto? Con un montón De ingredientes Que vienen Un empaque sellado Al vacío Que supuestamente Están diseñados Para alimentarme Cuando en realidad Son basura Que no nos sirve Para nada Porque tienen Un montón de aceites Porque tienen Un montón de carbohidratos Vacíos Que no tienen nutrientes Y a veces ya le añaden Un poco de nutrientes Para decir Y ahora con nutrientes Ahora con vitamina B ¿No es cierto? Y entonces siguen siendo Fórmulas inocuas Es decir Libre de gérmenes Porque los gérmenes Son malos Dentro de la industria Alimenticia Así es ¿No es cierto? Para poder garantizar La salud De nuestros consumidores Y su adecuada nutrición Y bla 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 Nuevamente ¿Qué hago yo con nutrientes Si no tengo bacterias? ¿No es cierto? Porque no hay quien coma Sí, es cierto Porque se van por donde Bueno, no por donde viene Por otro lado Se van por otro lado Pero se van así Intactos ¿No es cierto? Porque dependemos De ciertas comunidades De microorganismos Que están vivos Dentro del suelo Para poder Nosotros Mantener nuestra salud Entonces Es una cadena ¿No es cierto? Y dentro de estas prácticas O principios Nosotros Bueno, se ha dicho ¿No es cierto? Que se motiva ¿No es cierto? A las personas que trabajan Directamente con el suelo A incorporarlos ¿Por qué? Porque esto garantiza No solamente la salud del suelo Sino también la salud De los compañeros Y las compañeras Que están allí Que primero que nada Habrán de garantizar Su alimentación Con esa producción Tan limpia Tan bonita ¿No es cierto? Producto de La agricultura orgánica De la agricultura agroecológica De la agricultura natural De la agricultura regenerativa De muchas corrientes De agricultura ¿No es cierto? Que buscan sacar De estos químicos De entre las cuales Destacan aquellas Que no solamente Se han fijado En las prácticas Sino que también Han incorporado ¿No es cierto? Movimientos sociales De justicia Movimientos sociales De acceso ¿No es cierto? Movimientos sociales De mejorar la calidad de vida No solamente De que pueda hacerlo Quien tiene para pagar Educación Quien tiene para pagar Insumos mejores Quien tiene para pagar Esto o aquello Sino para todos Y para todas ¿No es cierto? Pero sin olvidarse Que el núcleo De todo esto Es lo que estamos pisando Claro Porque desafortunadamente Mucha de la agricultura Que hoy transiciona ¿No es cierto? A otra forma de agricultura Simplemente ha sustituido Insumos Es decir Ha cambiado Los químicos Nutricionales Y los químicos Sidas ¿No es cierto? Por sintéticos Agentes xenobióticos Sintéticos Por otros naturales Pero se sigue ignorando Que este suelo joven Necesita atravesar Un proceso Necesita crecer Para madurar Exacto Y pensamos a veces Que el suelo es una foto Que siempre va a estar ahí Entonces siempre tenemos Que ponerle Nutrientes Y siempre tenemos Que ponerle esto Y siempre tenemos Que ponerle aquello ¿Y por qué Estos principios hablan De raíces vivas De cobertura De diversidad Y de disturbios Porque la planta Y esto es clave Y probablemente Con esto cerramos Porque ya se nos va el tiempo La planta Crece en un suelo Está expuesta al sol El 95% De los nutrientes Que la planta utiliza No vienen del suelo Sino vienen del aire Del CO2 La planta construye Su cuerpo Y sus frutos Y sus cosas Con solo 5% De elementos metálicos Y obviamente Mucha agua Del suelo Pero El 95% De lo que la planta Necesita para construir Su tallo Sus hojas Sus frutos Vienen del CO2 Del aire Que a través de la fotosíntesis Y del sol Y del sol Del sol ¿No es cierto? Convierte Este gas En azúcares O sea De eso que está hecho Gas De repente lo hace Lo mete a sus hojas Lo sólido Ajá Y lo convierte en azúcares Y luego En tejidos Y luego en hormonas Y luego un montón de cosas Que utiliza la planta Lo que le sobra Porque la planta Es una máquina De hacer fotosíntesis Alimenta a los microorganismos Ah del suelo Exacto Y bueno de todo en general Y de todo en general Entonces esas raíces Que están constantemente Bombeando azúcares Hacia abajo del suelo Nutren a hongos y bacterias Que a su vez Mantienen Una estructura del suelo Un ecosistema dinámico Sostienen también A ácaros A lombrices A otros bichitos Que están por ahí Que en otra ocasión Hemos de hablar Con más detalle Y eso Genera una estructura Un suelo ¿No es cierto? Que con el tiempo madura Y se vuelve resistente A plagas A enfermedades A cosas A tanta vaina Que nos aqueja Hoy por hoy Dentro del ámbito De la agricultura Y Se traduce en salud Para todos Ajá En salud para todos Lindo ¿No? Muy bien ¿No? Hemos hablado de la salud Del suelo Con estas Que te abre un campo ¿No? Y como nosotros Necesitamos un poco Abrir un poco la cabeza Informarnos Romper esos cercos De desinformación En las mismas universidades Que se están teniendo ¿No? Por ejemplo Hay que romper esos cercos Y pues como vecinos Vecinas Que les gusta Estar Con la Pachamama Estar con el suelo Pues saber que esa vida Es importante Esas raíces Hay que hacerlas Hay que garantizar más Todavía que Que desborden Esas raíces Porque si no Estamos Con pasos Que si están Dándonos alertas En el mundo Para ir cerrando El diálogo Pues tenemos Los siguientes programas También cordialmente Invitado Como siempre Siempre bienvenido Muchísimas gracias Vamos a seguir Organizando esta secuencia Ya hablamos ya De la salud del suelo Luego vamos a ver Un poquito más Sobre la mitigación Y en este otro También Cómo lograr De un suelo Que está ya mal Cómo lograr La levida ¿No? Que es posible Exactamente Entonces luego Vamos a hablar tal vez Acerca de la regeneración Del suelo Y prácticas concretamente Porque claro Uno dice Bueno yo dejo crecer Hierbas en la chacra Pendejadas No va a crecer nada Solo van a crecer Las malas hierbas Pero hay formas Hay técnicas Hay métodos Entonces invito A los compañeros y compañeras A hacerse preguntas Y de todas maneras Estamos aquí Siempre dispuestos ¿No? A canalizar las dudas O las inquietudes Para poder Porque esto es solamente La introducción De ahí ya Lo que nos interesa Es el cómo Vamos a los cómos Más luego Muchas gracias Y queremos darte O sea muy agradecidos Noeli Muchas gracias Por compartir este espacio Lindo entender Lo de la salud Del suelo Tal vez Mensaje final Para los amigos Las amigas De la minga Por la pachamama Siempre compañeros y compañeras Háganse preguntas No den las cosas Por sentado Y generen redes Si es que ustedes Tienen dudas O sobre algo No se queden con esa duda Hagan preguntas Hagan preguntas A la vecina Al vecino A la compañera Compañero de actividad Pregúntese ¿Qué puedo hacer yo desde acá? ¿Cómo puedo hacer? ¿No es cierto? Ese sería el mensaje final Y sobre todas las cosas Acá estamos nosotros Para empezar Y hagan nomás las preguntas Ahí en las redes En el Facebook Y acá Somos para empezar nosotros Así es Y pues bueno Pues recuerden que El poder del caserito El poder de la caserita Está en las preguntas Y en la salud del suelo ¡Hasta la próxima! Minga por la Pachamama Una ventanita Entre el campo y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Bienvenidos y bienvenidas ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.